Una historia va del poder del sueño Lo que es el poder de un sueño cuando siembras una semilla Lo grande que se puede convertir Cuando lo mantenemos y luchamos por ella Hay una historia que me gusta, es de un joven de África Este es un joven que se llama Lesko Kaira Lesko Kaira, este era un joven de una aldea de África Este joven estaba allá a sus 17 años Él estaba estudiando en una escuela Y en esa escuela llegaron unos misioneros Y estos misioneros, su labor era entregar libros Vean como la Biblia y otros libros Entonces este joven recibió estos libros Lo que era la Biblia y un libro llamado El Progreso del Peregrino Este joven se aferró tanto a esos libros Que los agarró y le interesó tanto la historia Que estaba escrita en ese libro, va del progreso Y leyó la historia como de Abraham Lincoln Y de otros grandes líderes de Estados Unidos De como estos líderes eran tan pobres Y pudieron ser grandes figuras Como Abraham Lincoln, era una persona pobre Y se convirtió en presidente de Estados Unidos Entonces a este joven le llamó tanto la atención La historia de este Abraham Lincoln Y como eran otros líderes Entonces él, él dijo Él se vio así, mi hijo va Como este Abraham Lincoln Si él pudo, siendo tan pobre Poder llegar a ser presidente de Estados Unidos Yo creo que él puede ser alguien Y se le metió eso en la mente Que él quería ser maestro Profesor Entonces este joven Emprendió su carrera Entender este viaje De aventura Y fíjate que interesante Este joven sin tener dinero Sin tener recursos Para poder salir de la aldea Él se atrevió Él no dijo Mucha gente dice Es que yo no hago algo Porque nadie me ayuda Es que yo no hago algo Porque no tengo el dinero No hago algo porque Nadie me apoya Este joven Solamente le dijo a sus padres Padres Mi deseo es llegar a América Y en América Es el único lugar Donde yo puedo ser alguien en la vida Así le dijo este joven a sus padres Este joven Y su madre A sus padres le dijo No sabía ni idea Dónde estaba en América Pero sus padres Humildemente le dijeron Hijo Te bendigo Y que Dios te aguarda en el camino Así fue Esas palabras que su padre le dijo Como a muchos de nosotros Verás nos han dicho así Y que estamos en un país Que no es de nosotros Y hemos llegado Y solamente hemos recibido Esas palabras de nuestros padres Que Dios te bendiga Y lanzamos nuestro camino Y nos enfrentamos a muchas dificultades Pero el sueño de nosotros Era llegar a América Pero que fue A que venimos a América Muchos de nosotros decimos No puedes comprar una casa Comprar algo así Vivir mejor Pero no somos específicos Que es realmente aquel sueño Pero bueno Siguiendo la historia de este joven Su sueño era Convertirse en un maestro Profesor De una universidad Entonces así fue Emprendí